¡Bien, Brian! ¡Empecemos! ¡Genial! ¡Vamos allá! ¡Eh! 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 ¡Para! Infracción ¡No me jodas! ¿Y las manos, Brian? Aquí, en el volante A las dos menos diez Muy bien, en marcha ¡IPDE! ¡IPDE! ¿Qué? ¡IPDE! Identificar, prever, decidir, ejecutar Tienes que estar IPDEando con atención, constantemente No sé lo que quieres decir IPDE, identificar, prever Ya lo has dicho, pero no significa nada ¡IPDE a eso! Es un niño con un balón Muy bien, identificado Ahora, prever ¿Prever qué? ¡IPDE! Lo dices como si fuera una palabra Esas cuatro letras no forman una palabra No me ayuda a recordar nada Ahora se acerca un vehículo Atento al intervalo entre cuatro y seis segundos ¿Qué? ¿Y eso qué es? ¿El intervalo de qué demó... ¡IPDE al coche, Brian! ¡IPDE al coche! ¿Y eso qué es? Mira los indicadores con un ojo mientras mantienes el otro en la carretera Mis ojos van en la misma dirección ¿Presión de los neumáticos? ¿Cómo voy? ¡No puedo! ¡Estoy en el coche! Infracción Este güey sé conducir Llevo bastantes años conduciendo ¿Te suena el IPDE, atontado?